muy buenas a todos hoy vamos a ver cómo reciclar las baterías 186 se encuentra de estas computadoras portátiles en mi caso tengo una portátil samsung el cual tiene ya baja autonomía bueno también lo tengo bastantes años voy a aprovechar ya que me voy a comprar otro pack de batería para mostrarles cómo se reciclan este tipo de batería también les voy a mostrar los cuidados que deben tomar en cuenta cuando van a manipular y qué condiciones tomar en cuenta para que ustedes lo reciclen o no en este caso como ustedes pudieron ver aquí voy a mostrar un poco del vídeo estamos armando una máquina de soldador de puntos para batería el cual vamos a utilizar en diferentes proyectos porque lo ideal es utilizar un soldador de punta que estar extrañando las baterías ya que calentan las baterías siempre va a ser un riesgo ya en los nuevos modelos de computadoras portátiles los van a encontrar de este tipo ya son tipo celdas cuadradas vamos a ir lo siguiente voy a cambiar de cámara aquí está vamos a retirar aquí la batería y listo en este modelo samsung es simple aquí lo prendí el sticker que voy a mostrar que se puede retirar o sea simplemente quitan el sticker que está acá y ya pueden notar ahí las baterías en mi caso este es una serie 3s 2p porque 3s 2p porque van tres en series en grupos de dos en paralelo y en este caso este de como pueden ver acá 11.1 voltios si fuera de cuatro celdas aquí entrarían dos más ya eso depende del tamaño de la batería y la potencia autonomía que tiene vamos a lo siguiente voy destapando con calma voy a quitar un rato la computadora y listo ya en este modelo bueno aquí pueden ver simplemente lo pueden levantar las pestañas que tienen toda esta orilla para que se pueda retirar ya voy levantando de a poco ya en este caso pueden usar un desarmador plano bueno en mi caso estoy utilizando esto porque es más pequeño para poder agarrar o algo que genere o hagan palanca sin necesidad de hacer demasiada fuerza ok está lo que no queremos es dañar las baterías o que tenga algo punzante o cortante ya que perforar las baterías de litio no va a generar un problema o incendio en algún caso así que en este caso lo tengo la ventana cerca por si acaso aquí salió falta acá perfecto ya trata de retirarlo sin dañarlo ya que tal vez lo utilice la carcasa para otro proyecto pero como les acabo de decir yo voy a comprar otra batería y éstas la voy a utilizar simplemente para experimento lo primero que tenemos que tomar en cuenta es cómo se encuentran las baterías visualmente ya qué quiere decir eso cuando están dañados un pack de celdas van a encontrar que se va a encontrar así medio tipo corroído o burbujas de aire en la batería y cuando lo miramos con un multímetro van a ver que el voltaje va a caer demasiado incluso en algunos casos va a ser cero voltios ya entonces voy a quitar esta parte más y se dan cuenta estoy usando algo de plástico lo quiero hacer corto perfecto ya eso va a depender en algunos casos aquí tiene un pequeño adhesivo creo que es de doble contacto así que les va a costar un poco retirarlo ya entonces la primera parte es verificar aquí ven en la silicona ya que no tenga oxidaciones burbujas o demás ya como pueden ver no tiene segundo tenemos que medir los voltajes de cada celda si se dan cuenta miren acá este es un pack aquí hay una unión esta es otra unión y aquí está en promedio tienen que medir 3.6 a 3.7 voltios si están bien voy a aprovechar que en este lado tengo los puntos de conexión de la celda vamos a utilizar un multímetro vamos a medir celda por celda como saben cuál es positivo y negativo de estas baterías voy a mostrarles una que ya retiré ya miren el positivo tiene una pequeña muesca si se dan cuenta aquí tienen estos pequeños puntitos es porque los retiré la cinta de níquel con las cuales vienen soldados para que pueda retirarlo ya que estas baterías como les acabo de decir tienen que venir soldadas ya aquí una cinta de níquel entonces el positivo es el que tiene esta pequeña ranudita y tiene esto hasta acá vamos a medir está bien mide 4 voltios está con esta ahora esta viene cierra aquí igual 4 y por último vamos a ir al final que sería esta con esta de acá 3.99 perfecto ya como pueden ver estas baterías no tengo problema digamos de que estén dañadas los malos es que tienen poca autonomía si yo agarro esto y lo coloco en estos medidores de carga electrónica voy a notar que tendrán menos autonomía de la que tenía en un estado inicial estándar de forma estándar estos vienen con 2150 mAh yo fuera de cámara los he probado cada uno en carga y apenas llega a 1200 mAh estoy esperando que me llegue un cargador de electrónica o carga electrónica para que yo lo haga las pruebas físicamente para poder verificar cuánto están ya pero como pueden ver directamente eso es lo que ustedes deben tomar en cuenta segundo si las baterías están abajo de 2.5 voltios es muy improbable que vuelva a levantar el voltaje por lo general yo les recomendaría que esas baterías las manden a reciclar en un centro de reciclaje ya que estos no los podemos tirar directamente pero no las utilicen en sus proyectos y las que estén arriba de 3 voltios para adelante o si los pongo a cargar y mantienen autonomía perfecto quitar esta parte aquí está ya si pueden ver esto este es un sensor de temperatura si se dan cuenta este BMS que es el que se encarga de cargar el pack de batería tiene la opción de poder medir temperatura en el caso de que ustedes tengan sobrecalentamiento puede cortar la energía o no dependiendo como se encuentren otra cosa que también he notado es que en algunos casos a veces intentan solo cambiar las baterías ya en un principio puede que les funcione pero como la mayoría de los equipos ya vienen con este tema de la obsolescencia programada que quiere decir dentro de la electrónica de aquí no me acuerdo cual de ellos es donde tiene una EPROM el cual registra los números de carga y descarga que ha tenido la batería y lo va a limitar cuando llegue cerca de ese límite ya así que tenga mucho cuidado de decir no te cambio los packs de batería te los vuelvo a soldar y va a funcionar efectivamente si va a trabajar en un estado inicial pero cuando llegue el límite de número de carga y descarga que tiene este equipo se bloquea eso he visto en varias de estas tarjetas y dependiendo del fabricante puede que varie el número más o menos hay equipos para poder acceder a lo que es la memoria borrarlo y formatearlo pero lo más práctico es cambiar todo el pack al costo que costaría hacer eso e incluso ¿por qué les digo eso? bueno en mi caso pudieron ver no es muy complejo retirarlo ¿ya? no tuve mucho problema al retirarlo incluso ahorita si lo cierro podría utilizarlo o sea cambiando la batería podría utilizarlo el mismo en mi portátil y tendría más autonomía pero estaría limitado a los ciclos de carga o la vida de carga que tienen estos equipos por eso yo les recomiendo cuando manejan portátiles tienen esa mala costumbre de estar todo el tiempo conectándolo o dejarlo conectado a la computadora cuando lo estamos utilizando ¿ya? eso es lo mismo también en los teléfonos celulares perfecto entonces cuando termine de hacer lo que es el video de la máquina de soldadura de punto esto lo voy a retirar y voy a hacer este power o ¿cómo se llama? pack de 1S 2S y 3S voy a aprovechar las 6 pilas que tengo acá para que les muestre utilizar cómo se arma con diferentes BMS y cómo también se carga también a diferentes voltajes ya que 1S para 3.6 2S a 7.4 y 3S a 8.1 voltios y el 4S un 14 bueno eso ya va a depender cómo lo vamos a manejar espero que les haya gustado cualquier cosa nos vemos en un siguiente video